Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CanTV. Yo soy Juan Carlos Hernández. A veces, nuestras comunidades deben ser muy activas en mantener vivas las tradiciones de arte y la música, para asegurar que futuras generaciones las conozcan. Hoy, nuestro invitado Carlos Flores está aquí para hablar del triple puertorriqueño y cómo él ha trabajado para darle vida a este instrumento en nuestra ciudad. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tener una discusión sobre este proyecto y este instrumento. Sí, primero, háblame un poco acerca de tu vida y cómo es que tú llegaste a ser el que promueve este triple puertorriqueño aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo me considero un activista cultural, un activista comunitario, y es porque he tenido una trayectoria desde muy joven. Yo llegué aquí a Chicago en el 1959, a la edad de 10 años. De Puerto Rico. De Puerto Rico, y he estado viviendo en Chicago desde 1959, y también he estado envuelto en muchas cuestiones comunitarias, el activismo político. Yo fui miembro de una organización que se llamaba Los Young Laws, que fue en la historia de las pandillas, la única pandilla que se volvió en una organización política. Y eso lo que hicimos fue que le dimos oportunidad a personas que se pudieran expresar y poder envolverse en sus comunidades. También estuve envuelto en cosas en la universidad, en el activismo en la comunidad. A los 18, 19 años, alguien me puso una cámara en mi disponible y yo empecé a tomar fotos. Tengo una colección de fotografías empezando en el 1969, hasta el presente. Y bueno, vine yo... ¿Cómo te condujo a ese instrumento? A este instrumento es interesante. Yo conocí a estas personas que tienen un proyecto que se llamaba el Proyecto del Cuatro Puerto Riqueño. Esta organización fue formada ya para el principio de los 1990, empezada por individuos Juan Sotomayor, William Cumpiano, el señor Lechevarria. Y ellos se comunicaron conmigo para ver cómo podían empezar a implementar parte de sus programas. El objetivo de ellos era de promover y mantener la cultura y las tradiciones de la historia de las cuerdas puertorriqueñas, incluso el cuatro. Empezamos entonces a planificar un festival del cuatro puertorriqueño. Ellos me trajeron la idea y yo empecé a buscar a ver quién estaba interesado. Y en ese tiempo yo fui uno de los fundadores del Puerto Rican Arts Alliance, la Alianza de Artes Puerto Riqueñas. Y cuando empezamos el festival, la Alianza Puerto Riqueña, entonces vino y se hizo encargo como uno de los aspeciadores del festival. Y hicimos el primer festival en el 1998 en la Academia Roberto Clemente. Ahí se formó la relación. Varios años atrás recibimos unas donaciones del senador Miguel del Valle, cuando era el senador del Estado. Y esa donación se la dieron a la iglesia de San Lucas. Y entonces la iglesia de San Lucas empezamos este proyecto a donde el señor, el artesano, el maestro William Cumpiano, se dedicó a venir todos los años a Chicago, una vez al año, por una semana, a educar a las personas sobre este instrumento que se llama el tiple puertorriqueño. Y no solamente eso, como un rescate de este instrumento también, como los otros instrumentos puertorriqueños. Y el maestro William Cumpiano, ¿de dónde es él que viene a Chicago? Él viene de East Hampton, Massachusetts. East Hampton, Massachusetts. ¿Y por qué se interesó a venir? O sea, ¿por qué rescatar este instrumento? O sea, me imagino que mucha gente no lo conoce. No, no lo conoce. Pero no solamente gente que no son puertorriqueños, pero muchos puertorriqueños que no conocen los instrumentos. Hay muchos puertorriqueños que no conocen la historia de su cultura, de su instrumento. Porque, como digo, cada pueblo, cada comunidad se identifica con su cultura. Y en Puerto Rico no es diferente a otros países y otras comunidades. En Puerto Rico tenemos la bomba y la plena, que es parte de nuestros afrodescendientes. Ajá. Y la contribución de afrodescendientes en Puerto Rico. Pero también Puerto Rico tiene una historia muy rica sobre los instrumentos de cuerda. Sí, en creación de esos instrumentos, ¿verdad? Sí, en creación de los instrumentos, pero muchos de esos instrumentos tienen una historia que vinieron de España cuando empezaron a venir los españoles, los europeos, a esta nueva región de las Américas. Y muchos de ellos traían sus instrumentos. ¿Y qué pasa? En Puerto Rico se originan varios instrumentos a donde los puertorriqueños ven los instrumentos y se copian. Utilizan la madera, cambian el método y utilizan las herramientas que tienen para utilizar y desarrollar estos instrumentos. Hay cuatro instrumentos que tienen origen en Puerto Rico y es la bordonúa, la vihuela, el triple y el cuatro. El cuatro moderno y el cuatro antiguo. El cuatro antiguo es el cuatro de cuatro cuerdas. Sí, el cuatro moderno ha sido modificado a donde ahora tiene diez cuerdas. Diez cuerdas. Sí. Y, bueno, este maestro viene cada verano y ¿desde qué año existe este taller para la construcción del triple? Empezamos en el 2006 y lo hemos hecho todos los años menos en el 2009. Un descanso allí. Tuvimos que descansar por un tiempito, pero es un proyecto que todos los años lo hacemos por una semana y es limitadamente, hay un límite de las personas que pueden participar. Lo máximo que podemos tener son 15 personas. ¿15 personas? 15 personas, pero siempre tenemos 10 o 12, no nos vamos al máximo, ¿no? No. Por la cuestión de que el maestro tiene que trabajar solo y muchas veces hemos tenido personas que han venido y han dañado sus instrumentos por no tener la paciencia de esperar que él venga y le enseñe el próximo paso. Ajá. Y es mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia, uno tiene que estar dedicado y esto es un curso bien intenso. Que empezamos un lunes y ya para el domingo ya se ha hecho este instrumento y como tú tienes en tus manos, estas son parte de la madera que utilizamos para construir el instrumento. Sí, esto es, bueno, lo que va aquí, esta parte del triple. Exacto. Donde van las cuerdas. Bueno, y con esto, entonces empieza, esto sería la parte. Esta es la parte de atrás. La parte de atrás. Sí, y la de frente. La de enfrente. Sí, pero el cuerpo del triple viene con este pedazo de madera donde se le hace aquí el diseño. Entonces hay que cortar el diseño. Se le va rebajando y rebajando y rebajando. Exactamente. Hasta que llegamos a este, entonces empezamos a poner todo el puente y las cuerdas. Las cuerdas es lo último que podemos hacer en él, pero este es un instrumento ya hecho, ya construido en una manera que bien profesionalmente. El maestro cumpiano es reconocido como un artesano que hace guitarras y cuatros y todo tipo de instrumentos de cuerda. Y, bueno, en una semana, bueno, es mucha paciencia porque el clavígero esto, esta parte requiere mucha paciencia también porque está un ángulo, ¿verdad? Ajá. O si no, y como dijiste, algunas personas son impacientes. Exacto. Y cuando, si dañan su instrumento, ¿qué pasa entonces? Entonces ya no hace nada. Bueno, todo depende a qué nivel han dañado su instrumento. Si lo han hecho en una, al principio, pues podemos hacer unos arreglos y buscarle las partes para que ellos puedan terminar. Sí. Pero si lo hacen ya casi terminando ya el proyecto, entonces sería un fracaso para ese individuo de no terminar. Pero como le mencionamos a las personas, si usted va a participar en este proyecto, tiene que dar todo su tiempo porque es un curso bien intensivo en cómo es que todos los días hacemos algo diferente. Se corta y se mide y algo bien interesante como se utiliza este taller. Sí, y es muchísima paciencia, como has dicho. Es intensivo, pero también es mucho esperar a que el maestro cumpiano venga al individuo y diga, bueno, y lo enseñe, o quizás tome las herramientas. Exacto, él viene y le da los pasos al grupo y entonces el grupo va y ellos van a las máquinas y hacen lo que van a hacer. Hemos tenido en los últimos dos o tres años a un individuo que ha sido el asistente del señor cumpiano y también todas esas personas que han hecho el tiple anteriormente también algunas veces vienen y nos ayudan. Tenemos ayuda, pero sí teníamos un individuo que nos ayudaba todos los años, pero este año él ahora está trabajando con el Cook County Sheriff y no solamente eso, pero también la esposa acaba de tener un bebé. No estamos seguros si este año vamos a tener la participación de él, pero yo estoy contando con otros individuos que también han tomado el curso y vengan a ayudarnos a nosotros. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jeff Kust, un músico que grabamos aquí en nuestro estudio, va a tocar una pieza para nosotros. Gracias. 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 Bueno, gracias por traer a este músico aquí a nuestro estudio y bueno, por compartir una pieza con él, con el tiple. Como empezamos en el programa, decíamos que es un instrumento poco conocido, sin embargo, ha sido muy importante para la comunidad puertorriqueña, para la cultura de Puerto Rico. Si ha sido tan importante, ¿por qué se nos va olvidando este tipo de instrumento y la música que nace de allí? Eso pasa con generaciones, especialmente aquí en los Estados Unidos, ya tenemos una generación que son puertorriqueños y han nacido y se han criado aquí en los Estados Unidos y muchos de ellos no conocen ese aspecto de la cultura. Hasta en el mismo Puerto Rico hay personas que no conocen y también saben sobre el instrumento. Eso es una cuestión de nosotros asegurar de que este rescate de estos instrumentos sea conocido y es parte de nuestra cultura y tenemos que dedicarnos a enseñarle a las próximas generaciones de que esto existe porque lleva ya siglos. Siglos. Sí, porque ya la cuestión del tiple es una cuestión de que ya tiene pista ya desde el siglo XVII. Ha estado con nosotros por muchos, muchos años. Muchos, muchos años. Y bueno, digamos, ¿yo soy una persona que le gusta la música o tengo una simple curiosidad? curiosidad y voy al taller y hago mi triple, tomo esos pedazos de madera y de ello hago un instrumento y quiero aprender a tocar, no sé tocar el instrumento, ¿cómo aprendo? ¿Quién me da clases? ¿Quién las ofrece? Sí, bueno, tenemos individuos aquí en Chicago que, por ejemplo, hay unos hermanos que se llaman David Orlando Rivera, ellos empezaron, tienen tremenda agrupación que se llama Chicago Puerto Viking 4 Orchestra, que es una orquesta que se ha formado para promover la cultura puertorriqueña basada en la música de cuerda con el instrumento del 4 y la guitarra, y ellos también dan clases, son maestros de música y dan clases del triple, y si hay personas que hacen el triple, construyen un triple, podemos conectarlo con el señor David Orlando Rivera y ellos le darían las clases. Muy bien. Y otra cosa que te iba a mencionar era que es tan importante este instrumento, no solamente el instrumento del triple, pero el instrumento del 4, que representa la cultura puertorriqueña, que el instrumento nacional de Puerto Rico es el 4 puertorriqueño, por eso es que aquí en Chicago vemos también todos los años el festival del 4, es un gran éxito del festival donde vienen personas de Milwaukee, hay personas que yo he conocido que toman sus vacaciones, que viven en Orlando y vienen a Chicago para el festival porque lo que se presenta es lo mejor de lo mejor en la música del 4. Y de Puerto Rico. Y de Puerto Rico. Bueno, nos has traído algunas fotos para que nuestro público se dé cuenta de cómo se lleva a cabo este taller, que se hace en un estacionamiento, ¿verdad? Sí, hemos tratado diferentes lugares. El primer año empezamos en uno de los salones en la iglesia. Bueno, bueno, sí, comencemos bien. Sí, esto es el maestro Cumpiano enseñándole a los individuos en cómo una vez que han cortado ya el pedazo de su madera, empiezan a reducir. Usted ve a la señora aquí que a lo mejor nunca ha tenido que trabajar con este tipo de herramienta, ella también está haciendo, rebajando el título. Estas son partes de la madera que hemos cortado, que le hemos enseñado, y estas son partes de cómo se corta. El cuerpo, el clavígero, y sí. Exacto. Aquí el maestro también dándole la clase, porque él viene y le da la clase al grupo, entonces cada persona, una vez que se le da la clase, cada uno va a su lugar, como la persona aquí que está rebajando el 4, ya dándole forma, como un chizo. Sí, sí. Y así nos pasamos. Aquí esta señora también nunca ha tenido que bregar con este tipo de herramientas y aprendido, y estuvo lo más contenta de hacer este tipo. Y aquí un joven. Un joven, Ricardo, mexicano también. Mexicano. Mexicano, sí, que él también usa. Él tiene un grupito de músicos también. Esta joven está encantada de ella terminar su tipo, por eso es que ella viene y le dice, he terminado mi tipo. Sí, me imagino que mucha satisfacción. Y aquí están, le están poniendo barniza. Barniza al instrumento, esa es una opción, porque como digo, hay que darle, para que tome su forma, hay que darle muchas manos de barniz. Y estos son los típles que se han hecho, los grupos de individuos que ponen su, hacemos parte de este ritual a donde todo el mundo pone su típle en la mesa y tomamos fotos. Sí, sí, sí. Y cómo es que, bueno, aquí se ven muy felices esta señora. Sin embargo, me pregunto yo, ¿cómo ha respondido la comunidad cuando, cuando iniciaron, cómo respondió la comunidad y cómo sigue respondiendo? Bien dijiste que había un muchacho mexicano ahí participando, haciendo un típle. Pero aparte de ello, la comunidad puertorriqueña aquí en Chicago es muy grande. ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo vienen y qué preguntan o qué comentarios hacen? Bueno, es interesante porque, como digo, nosotros no hemos, para recaudar fondos para este programa, tenemos que luchar todos los años. Los fondos que han llegado para este proyecto han sido bien limitados. Y eso, en la manera como nosotros pagamos y le pagamos al maestro y compramos herramientas y todas las cosas que necesitamos para el proyecto, lo hacemos haciendo, recalando fondos, hacemos actividades diferentes veces al año con parte de la iglesia y donaciones. Donaciones. Pero es una batalla todos los años. Pero esto es un programa que tiene, es un programa perfecto para no solamente enseñar sobre la cultura y la música y los instrumentos puertorriqueños, pero también darle la oportunidad a personas que tengan la visión de empezar una carrera de hacer instrumentos o arreglar instrumentos. Es algo que le ayudaría a personas más o menos a seguir este tipo de carreras. Esa es una de las esperanzas que tienen con este taller, ¿verdad? Exacto, exacto. Y como vimos en las fotografías, son de diferentes generaciones, ¿verdad? Jóvenes. Tenemos jóvenes, personas ancianas. Aceptamos jóvenes, pero como estamos haciendo estos instrumentos con unas máquinas que son eléctricas y si un niño selecciona, pues podemos estar en problemas. Lo que hacemos con los jóvenes, siempre queremos que los padres o un adulto estén haciéndolo con ellos, pero no es para, este detalle no es para niños y jóvenes. No es para niños. No. Allí tienen que tener algo de control de sus manos. Ahora escuchemos otra pieza que tocó para nosotros, Jeff Cust, y bueno, sigamos platicando ya después. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias de nuevo por traer al músico Jeff Cust para que tocara para nosotros. Ahora quiero hablar, bueno, regresar a lo del taller, a algunos detalles. ¿Dónde se hace este taller y cuántas personas, ya lo mencionaste, pero para nuestro público quiero que lo repitas, cuántas personas pueden participar? Sí tiene un coso, pero no lo podemos mencionar, sin embargo, háblanos acerca de esos detalles, por favor. Hemos, como digo, hemos tratado diferentes lugares. Un año estuvimos en el mismo centro del desfile puertorriqueño, donde hicimos el taller ahí para que la comunidad entera viera lo que estamos haciendo. Una vez lo hicimos al frente de la iglesia de San Lucas, que queda en el 2914 de la North Avenue y al frente del Humboldt Park, y eso también fue un problema porque hubieron ciertos individuos que vinieron y trataron de llevarse los instrumentos a las 4 de la mañana. Y si no, era porque habíamos tenido un guardia con un perro, llevábamos los instrumentos a eso. Ahora lo que hacemos es que en el estacionamiento atrás de la iglesia, convertimos ese estacionamiento en un centro donde ponemos las máquinas, los bancos, y ahí es que enseñamos las clases. Y ya en los últimos 4 o 5 años hemos tenido los talleres en el estacionamiento atrás de la iglesia. Sí, y lo único que pagan las personas son por los pedazos de madera, ¿verdad? Sí, el paquete de madera, que es lo que se paga, y el resto de las instrucciones, las herramientas y todas las otras cosas que se necesitan para construir el instrumento, son brindadas gratis. ¿Gratis? Sí. ¿Traen al maestro a Cumpiano? Traemos al maestro a Cumpiano de Massachusetts, no sé si es Massachusetts o Connecticut, pero yo creo que es Massachusetts, pero lo traemos del East Coast, y él viene y da esas clases por una semana. Bueno, y dijimos también antes que dijiste tú que no pueden participar niños porque necesitan supervisión, porque están trabajando con herramientas y máquinas que pudieran ser peligrosas. Exacto. Sí, pero aún así, el fin de hacer este taller es también para conservar la cultura y también pasarla a esos niños, pero los niños sí tocan, ¿verdad? Sí, los niños tocan. Tenemos un niño que tiene, yo diría, algunos cinco o seis años, y él es parte de la orquesta de cuatro, y este niño en diciembre, ellos tuvieron un concierto para arrecadar fondos para la orquesta de cuatro, y me sorprendieron cuando este niño subió a la tarima y tocó el triple, con un triple que le habían comprado, y el niño ya está aprendiendo a tocar. Eso es una cuestión de, ya tenemos la orquesta de cuatro, donde ahí se mantiene, porque ahí en esa orquesta son jóvenes y adultos ya que participan en esa orquesta. Sí, y bueno, se nos está yendo el tiempo, sin embargo, también trajiste hoy un libro para que, en el cual un historiador, digamos, o periodista empezó a recolectar historias, ¿verdad? Bueno, el libro que yo traje hoy se llama Cuerdas de mi tierra, y esto ha sido publicado en las últimas tres o cuatro semanas, y este libro fue investigado por el señor Juan Sotomayor, el señor William Cumpiano, que es el artesano que nos da clase, y estos son miembros del proyecto del cuatro, y esto es basado en todos los últimos 20 años que ellos han estado investigando sobre la cuestión del cuatro. Lo interesante de esto es que estos son individuos que han sido criados o han nacido en los Estados Unidos, y se han dedicado a hacer este tipo de trabajo. Han hecho tremendo trabajo en cuestión de video, documentación, y este libro da información sobre las cuerdas de mi tierra, la cuerdas de Puerto Rico. Y aquí hay fotos, la historia de los cuatro instrumentos de Puerto Rico, que ya le había mencionado, y es un libro que toda persona debería tenerlo en su hogar para más o menos seguir... Está bastante grueso, es mucho... Está grueso, sí, mucho material, muchas fotos y todo tipo de información en el libro. Más o menos, el libro salió hace ya como un mes y está ahora en venta. En venta, y en español nada más. En español nada más, pero sí, pensamos publicarlo en inglés muy pronto. Muy bien. Bueno, la verdad se nos ha ido el tiempo hoy. Agradezco mucho, mucho que hayas venido a compartir la historia de este instrumento, el tiple, y también un poco acerca de la historia de Puerto Rico y la gran aportación que ha dado al mundo de música. Gracias por venir. Gracias por tenerme y gracias por la invitación. Bueno, espero verte muy pronto de nuevo. Gracias. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización Sin Fines de Lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Non-Profit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por su compañía. Gracias. Gracias.